Ok, buenas tardes, pues queremos compartirles este canto con motivo de la cuaresma y de este tiempo de cuarentena que vamos a tener. Espero que les sirva para reflexionar, para pedirle a Jesús que nos renueve, que nos conforte, que nos sane, que sane nuestra tierra. Creo que este ajetreo del mundo, que está viéndose un poco frenado o mucho frenado ahorita, podemos verle el lado bueno de tener ese tiempo de introspección y de espiritualidad. Este canto me lo regaló hace mucho tiempo el Señor, digo me lo regaló porque son de esos cantos que salen rápido, que no le ponemos a lo mejor los autores mucho trabajo y que sin embargo creo que puede ser de ayuda para mucha gente que lo escuche. Espero que les sirva y que realmente reflexionemos en este tiempo de sobra que vamos a tener a lo mejor. Ojalá que les sirva. Sáname, sálvame, confórtame, mi buen Jesús. Tú dijiste vete en paz, tu fe te ha salvado, pero hoy he vuelto a caer. Y me siento derrotado, tú dijiste vete en paz, y no vuelvas a pecar, pero en tu misericordia dejo a ti confiado. Sáname, sálvame, confórtame, mi buen Jesús. Sáname, sálvame, sálvame, confórtame, Jesús. Tú dijiste vete en paz, tu fe te ha salvado, pero hoy he vuelto a caer y me siento derrotado. Tú dijiste vete en paz, y no vuelvas a pecar, pero en tu misericordia vengo a ti confiado. Tú dijiste vete en paz, y no vuelvas a pecar, pero en tu misericordia vengo a ti confiado. Sáname, sálvame, confórtame, Jesús. Sáname, sálvame, confórtame, Jesús. Pues que tengan una intensa reflexión en esta cuarentena, en esta cuaresma que creo que aparte se dieron juntas. Y que tengamos que aprender eso que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Que sane nuestra tierra, que nos renueve y nos perdone. Amén.